Hoy hablaremos de grunge, y para los que quieren saber más de este género, pues la música grunge surgió a finales de los 80 principalmente en la ciudad de Seattle, Estados Unidos. La exposición del grunge le adjudica principalmente a bandas como Nirvana, pero no se dejen engañar. No fue la única que expuso este tipo de música, ya que el auge de esta escena fue tal que bandas igual o hasta mejores que Nirvana salían de las coladeras durante la gloriosa primera etapa de la década de los años 90. Ahí tienen a Pearl Jam. Sin embargo, hoy no toca hablar de esas bandas que son más conocidas como Soundgarden, Stone Temple Pilots o la misma Pearl Jam. Otros nombres merecen ser escuchados, y es que en esos años noventeros sonaba por ahí, desde California, Todd the Wet Sprocket, que sí logró una cierta atención. Otra banda muy buena y original fue Life, con excelentes aportaciones como Selling the Drama o I Alone. Aunque no era propiamente grunge puro, su sonido y contemporaneidad son suficientes para mencionarlos. Podemos mencionar a Stein, ya que es un referente importante del metal alternativo y que surgió en 1995, así que todavía puede encajar con la camada gronchera. Y a Australia no se podía quedar atrás con unos grandes productos de exportación como lo es Silver Cherry, indudablemente importante para el grunge. Otra aportación del continente oceánico es Something for Kate. Desde la lejana Australia, esta banda encabezada por Paul Dempsey tiene tintes interesantes que cumplen por demás los requisitos para hacer grunge. Y ya para terminar, a Woosh le debemos muchas piezas exitosas que han hecho nuestros días más felices como Glycerin, Chemicals Between Us, Letting the Cables Sleep o Mashing Head. Aún habría más bandas por nombrar en este episodio y otras que forjaron el subsecuente género post-grunge, como Collective Soul, Puddle of Moth o las mencionadas Life y Bush. Pero esa es otra historia. Para La Licuadora, Diana Rodríguez.